Producción Esperazo para México y la Unión Americana Producción Esperazo para México y la Unión Americana Producción Esperazo para México y la Unión Americana Hola amigo, te saluda a tu amigo Producción Esperazo En esta ocasión nos encontramos aquí en el World Trade Center En una expo que se llama Sunset Donde bueno pues te vamos a llevar lo mejor de audio, lo mejor de iluminación Aquí a las espaldas tenemos la marca de Shure Donde verás las imágenes de todos los micrófonos y lo mejor, vienen los precios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno amigos ya nos encontramos en el stand de serving vega les vamos a mostrar toda la novedad que tiene serving vega hola qué tal amigos nos encontramos ahorita en el stand de serving vega con nuestro amigo doctor martínez buenas tardes compadre qué tal mucho gusto la pregunta obligada es qué novedades traemos en este están en este este en esta expo de serving vega ok bueno primero que nada bueno bienvenidos aquí a la expo soundcheck 2018 ahorita la nueva línea que tenemos de serving vega es la línea se ve se ve es una línea que se ve en vega se aventuró a sacar ya con bluetooth pero en vega normalmente maneja las bocinas directamente a la mezcladora porque ya vienen amplificadas por el mismo que el mercado lo demanda esta línea la ventaja es de que tanto la vinculación con bluetooth como directamente a su mezcladora el sonido y la potencia que entrega es muy buena de hecho costo-beneficio yo creo que dentro del mercado es la mejor de hecho aquí las tenemos solamente para hacer las demostraciones a los clientes que es lo que actualmente está llevando mucho la atención es una bocina que bueno tiene un recorrimiento de polímeros de alta densidad obviamente lo tenemos con buffer de 18 pulgadas manejamos monitores de 12 y 15 pulgadas ya sea para que armen un conjunto como están aquí exhibidos que es el buffer con el pol para aplicaciones hasta para unas 50 a 100 personas y ya posteriormente se pueden ir combinando actualmente esa sería la novedad y bueno rápidamente les comento de las otras dos series la serie cvx que viene siendo la serie estándar de serving vega y hoy en día también la serie más robusta que es cvxl son pavlis ya de madera igual trae un recubrimiento entonces esto sería lo que tenemos en el estado de serving vega y bueno pues los invitamos aquí a la iphoneche hoy es el último día pero puedan venir para que podamos hacer la demostración y sepan de lo que estamos hablando ya en el centro práctico ya en físico así que me ha dirigido el mercado de la amplificación por noto ok mira lo que pasa es que normalmente ser bien el público que normalmente maneja siempre ha sido para discotecas tarreadas eventos grandes no en este caso el bluetooth ese tipo de bocinas es para alguien que quiere simplemente en algún negocio tener un buen equipo que la facilidad de vincularlo sea con el teléfono pero con la calidad que reconoce a la marca de serving vega bueno pues ya saben los esperamos aquí ya llegó el amigo pegazo cancha acaso por pegazo cancha 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 sonche sonche servite un poquito más alto ingeniero del amor si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ingeniero Paulín, hoy presentes aquí Bueno, pues estamos en el stand de SGM Bueno, ¿qué novedades traemos para este 2018? Pues mira, lo que pasa es que esta marca es más comúnmente conocida porque fue la que fabricó los yotos y la mayoría de los oliveros o gruperos traen ese producto esta es la nueva versión a través de marca LED, porque antes era por la lámpara de descarga entonces esas son de intemperie se pueden mojar para cualquier evento que tengas tú en otro lado, aparte la lámpara es 50 mil horas, entonces te vas a ahorrar mucho billete en cuestión del uso porque ya no vas a ocupar esas lámparas sino el tiempo de vida de estos eventos ¿Qué demanda ha tenido este tipo de lámpara? Pues más que nada que la hemos instalado, entonces la gente que lo tiene ahí en el Cosmopol también que es un centro donde está Liverpool por ejemplo, en el Chimali también se lo conoce por ahí en Chimbalacán entonces así que donde nos invitan, la rayadora por ejemplo también está por el de iluminación y a solideros también que vinieron hace rato para ver para reactivar lo que es lo que es el de yotos también se están considerando para posiblemente meter este equipo Claro, dentro de los sonideros ¿Has tenido alguna propuesta para ellos en relación a este tipo de lámpara contra el agua? Pues sí, se ha hablado con César Juárez por ahí con Zamora y también creo que por ahí se quiere hacer y Don Ramón, bueno, él trae renta pero en otro lado también a la gente que puede rentar el equipo se les puede decir, las empresas de renta grandes también entonces, si hay sonideros que sí le quieren invertir en un entrado porque también conocen los yotos hay varios, ¿no? por ejemplo, está Patrimila que también tenía Cóndor entonces, no estamos cerrados al mercado eso lo hace para todo Fíjate que yo te pregunto que si hay alguna propuesta dentro de los sonideros porque normalmente siempre ven a alguien por decir un César Juárez un Ramón Rojo sonido de la chica ven de ese calibre de ese nivel sonidero y pues ahí van los demás en cascada sí, exactamente recordemos que los yotos se dieron a conocer precisamente por César Juárez por Cóndor por Patrimila, ¿no? que empezaron a llegar y ya estaban trabajando ahí en el centro y de repente decían oye, que quiero yotos quiero yotos yo creo que es la cabeza más vendible a nivel pues yo creo que toda Latinoamérica el yoto fue la primer cabeza después de los escáneres que fue evolucionando porque esa es la marca que es muy importante ahorita en este momento, ¿no? es lo que estamos viendo que tienes una gran demanda tienes una gran variedad y la verdad, bueno pues esperemos que la gente que nos esté viendo conozca la marca y se pueda dar un espacio para poder ir a verte exactamente están cualquiera invitados checanos en el Face sonido Marvel SGM ahí sí se puede dar audio y ahí te daremos informes con mi buen amigo Pegaso también inscríbe y ahí podemos darles informes de la marca SGM ¿a dónde pueden acudir? directamente para conocer del producto pues nosotros ahorita por lo que pasó del temblor o sea que moló a todos tenemos un showroom y esta está en remodelación porque lo guardió pero activándolo vamos a ser actos de presencia porque se han grabado videos ahí los sonideros que han ido a hacer eventos que han traído club de bailes se checan ahí los equipos y también podemos audio porque la empresa no más es digamos iluminación sino más combinado con Servin Vega con Cos&C con equipo Nexo con micrófono Shure con KRK con ADN aquí entonces es una gama amplia que le podemos dar soluciones a todos los sonideros gruperos pachangueros y modelos como servidor ¿no? claro acabamos de ver una gran variedad digo de productos que puedes contratar o puedes comprar ahí en SGM estábamos viendo hace un rato al señor Ramón Rojo Villa también de la mano de Paulín ahí en el stand de Servin Vega sí porque se hizo la invitación así que esto es mercado este es negocio o sea todos equipos que tienen sonido tienen que hacer la proyección ya sea en audio en video iluminación entonces yo por ejemplo que he trabajado en esto desde el tiempo como sonidero nací como sonidero también invité a varia gente que nos hizo el favor de venir para la proyección para levantar el sistema sonidero porque va poco a poco entonces queremos levantarlo ahora sí que no estamos peleando con ningún grupo ni con Televisa ni Televisa ni Televisa ni con nadie porque también necesitan equipo de audio video iluminación ahí nos preocupamos por capacitar a gente y hemos capacitado a varia gente que sonideros amigos grupperos también que los hemos capacitado es trabajo y uno tiene que seguir trabajando echándole ganas hasta acá para hacer ojalá que fuéramos dueños pero seguimos trabajadores y tenemos que seguir echándole las ganas claro que sí para mí bueno pues yo quiero darle aplaudirle más que nada por el concepto y por hacer esto en pro del ambiente tanto sonidero gruppero y toda la gente que necesite de este tipo de instrumentos no pues ahora sí que ahorita por ejemplo es cierto que vino Aronis Grupo Ilusión hace años que trabajé con él sus muchachos de 12 años ahorita tienen 24 27 años trabajar con temerarios con caballo dorado van evolucionando ¿no? se tuvo que trabajar con ellos en su momento y es bueno que chamacos de ese momento que están creciendo reconozcan a uno como que uno les enseñó iluminación en mis 30 28 años casi 30 que llevo en el medio de hacer proyectos diseño de audio y de iluminación y reconocen y es bueno y ahora sí que tú lo digas y mucha gente llamada con los que van o jóvenes que sea esto el ingeniero Paulín está a la mejor disposición de capacitarlos egresado del Politécnico y ahora sí que le echamos las ganas no descubramos un peso por darse un asesoramiento graves medios agudos en cuestión de iluminación DMX consolas estamos para servirles ingeniero toda una historia toda una institución enhorabuena y bueno pues esperemos que la gente vea este video para que pueda acudir a la gente de SGM no pues lo que sí le seguimos haciendo la invitación chécalo en el Facebook ponnos un like muchos like si hay un like bueno los arreglamos pero así que esto es la tecnología que hay que seguir cultivando así que las redes están muy poderosas ahí nos checan ahí para bien ojalá que todo sea para bien para puro bien hay que echarle ganas porque tenemos ganas de trabajar y seguir echándole ganas porque ponle música a tu vida y nosotros tenemos mucha pero mucha vida ya lo sabes bueno amigos de verdad una gran experiencia haber venido a la Expo Sonche aquí en el World Trade Center espero que bueno pues les guste lo poco que pudimos grabar porque la verdad es una gran variedad hay instrumentos hay microfonía hay pantallas hay luces hay infinidad de cosas hay amplificación hay mezcladoras hay tantas cosas que bueno pues hubiéramos querido llevarles todo y por supuesto grandes invitados como el señor Ramón Rojo Villas unido de la Changa quien estuvo ahí en el stand de Servin Vega espero les haya gustado y bueno pues nos vemos en la próxima más